Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros, en el año 2009 yo fui objeto de un seguimiento por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y por parte de los investigadores del ICE. Esto me llevó a presentar un recurso de amparo, el cual leo textual la conclusión que hace la Sala Constitucional. Dice, es claro que la entidad accionaria incurrió en un acto manifiestamente ilegítimo al interrumpir arbitrariamente en la esfera privada del recurrente. En ese sentido, no solo observó las normas constitucionales que se han indicado, sino que también quebrantó el artículo 11 de la ley fundamental, porque se arrogó facultades debidamente autorizadas y previstas y reguladas por el ordenamiento jurídico, pero para las autoridades judiciales y la policía. Y se declaró y se advierte a Juan de la Cruz Brenes Solera y a Javier Escribano Montoya en sus respectivas calidades de coordinador de protección y seguridad del ICE y al presidente ejecutivo del ICE, quien ejerciera ese cargo a abstenerse y incurrir en el futuro en la actuación ilegítima aquí declarada. Y además dice que bajo perseguimiento de que no acatar esta orden el infractor incurrirá en el delito de desobediencia y de que conformidad en el artículo 71 de la ley de esta jurisdicción se le impondrá prisión de tres meses a dos años. El pasado martes el Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE realizó una conferencia de prensa donde participamos el diputado Mario Redondo, la diputada Patricia Mora y mi persona, donde se daba una declaración de la forma en que el presidente ejecutivo del ICE en un concubinato con el presidente de la República se estaba perpetuando en esa presidencia ejecutiva. Curiosamente, curiosamente, dos agentes de esa unidad, Presidenta, es que en ley no se puede, ¿no? Sí, señor diputado, le agradezco a los señores y señoras diputadas, por favor guardar silencio para que podamos escuchar al diputado Arguedal Mora. Escuchen, la verdad que a mí no me interesa, lo que me interesa es que queden actas, pero es que lo perturba a uno el... Sí, señor, por favor, entonces, que guardemos silencio a los compañeros para que él pueda hacer uso de la palabra como corresponde. ¿Puede continuar, señor diputado? A esta actividad concurrieron dos agentes de esa policía que tiene el ICE, el señor David Corrales Molina y el señor Mario Fabián Fallas Calderón. Entraron, tomaron videos, espiaron al periodista del periódico La Nación que estaba en la conferencia, tomaron fotos de dirigentes sindicales, tomaron fotos de los diputados que estábamos en la conferencia, pero dichosamente nos percatamos de que eso estaba ocurriendo. En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el 2011, y producto del espionaje también que recibió el portero Keynor Navas, una funcionaria de esa dependencia vino y con toda la valentía del mundo explicó cómo se realizaban ese tipo de espionaje, ese tipo de seguimientos. Se quedó en esa comisión de que todas estas plataformas iban a ser trasladadas al organismo de investigación judicial, que es la única entidad en este país que puede hacer ese tipo de actividades, pero proviniendo por actos del narcotráfico. Y nuevamente, compañeras y compañeros, no se han entregado las plataformas al organismo de investigación judicial. Nuevamente, se sigue, se intervienen las plataformas, se intervienen las llamadas telefónicas, se intervienen los mensajes de WhatsApp, se intervienen los mensajes de texto a cualquier ciudadano costarricense. Y en campaña política, estoy seguro, gracias, señor diputado.